Música Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike, no, no Soy Impostor Crack Junto a mi querido Pledge El rey de los impostores Pues bueno, lo primero es lo primero Vamos a fingir que hacemos una tarita Ah, si, Esparta me ha dicho antes que me va a estar siguiendo toda la partida Así que cortamos electricidad Y eliminamos testigos Corre, hay que huir de las pruebas No Corre Mike, deja atrás las pruebas, deja atrás las pruebas Somos gente inocente, los inocentes arreglan la electricidad Ahí, mira, me han visto todos, yo soy inocente Estoy aquí junto a Bedo, ya junto a Pledge, junto a Duki Ese cuerpo ya no es asunto mío Vale, y ahora que puedo matar a alguien más Debo ir pensando en la siguiente víctima Mira, siempre que vamos hacia adelante Nunca miramos hacia atrás Uy No sé si me ha visto, no sé si me ha visto Rodney Por favor, Pledge, mata a Rodney Pledge, Pledge, doblequín La he cagao Pledge y Mike me vieron clonándome o escaneando Sí, estaba escaneando Que no se puede ver, que no se puede ver Pero yo un cronometro Porque sé cuánto dura Pinky estaba al ladito de ahí, de la clínica No, el Rodney no se ha dado cuenta cómo puede ser tan tonto Que la Pinky no venía con nosotros Pinky estaba muerta en la turbina, esa es la parte de arriba, de la izquierda ¿Qué turbina? ¿Dónde es eso? No sé, yo estaba, yo estaba con... ¡Ah, qué tonto Mike! Yo estaba con... ¿Quién era? En el reactor Con Pledge Con Rodney Con Rodney y alguien ¿Eh? En el reactor Allá abajo en el reactor estaba este... Estaba Capley Bedoya, Bedoya, ¿por qué al principio me seguiste alrededor de las mesas de la cafetería? Para asustarte Sí, pues lo hizo bien Para demostrar quién manda Un oja Play Un oja Play ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bajaba, porque bajaba por ahí, porque bajaba por ahí Si no soy yo, me devuelven el follow y ya está Venga, vale, hace pues Plechito Para mí que el Pledge otra vez Uh, se ha librado, se ha librado Capley me ha botado Atentos Uf, no hemos conseguido que funen a Capley Pero vamos bien Somos los dioses, los impostores ahora mismo Bien, Pledge acaba de fastidiar el oxígeno Así que vamos a fingir que venimos para aquí con todos Pero, je Vamos a dar la vuelta sigilosamente Y vamos a matar el que ha ido A ver Oh, Trollino El Trolli-Tibe ¿Será este el fin del hombre Trolli-Tibe? Bah Vale, vámonos corriendo Vámonos, vámonos Huye, huye, huye Mike Y vamos para otra sala Y siempre estuvimos aquí, chicos Eh Vale, ¿Dónde están todos? ¿Qué pedo? Ok, se están tardando años, ¿eh? Les quedan 7 segundos Les quedan 7 segundos Ganamos Ah, ahí lo han reportado Dos cadáveres No, a ver, a ver Escucha, escucha Uno es Pledge que lo vi con el cuchillo Y el otro no sé quién era ¿Cómo dejo un cuchillo? ¿De qué hablas? Un Duki ¿Cómo que no es Duki? Es que tú estabas ahí un tolado de los muertos A ver, a ver, a ver Si no es uno, si no es uno, es otro Sí, 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 sí Yo he visto matar a Pledge Eh, Pedolla ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De dónde ha llegado y ustedes estaban ahí? Yo estaba por abajo yendo hacia una misión Porque de la de la de esa deleticidad Yo iba a la del oxígeno Y le quedaban 5 segundos Claro, claro Porque si no la hacían Se acababa ¿Duki? Ponte por Duki ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? 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 A ver Duki Duki ¿Y si no votamos a Pledge? No, 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 no Si no morimos ¿Que quedamos 5, por favor? Es Duki Es Duki Pero claro Eso es lo que he dicho A ver, entonces ¿por qué quieres echar a Pledge? ¿Pasa lo mismo? Porque lo he visto con los cuchillos Pero yo me he quedado solo con Pledge Y me he escaneado con él Y no es ¿Sí? ¿Qué es? O sea, no se vea, pero, 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 coño, que tú le han matado Rodney, escucha, Duki Nada, me doy Escúchame antes de que votes tú, Rodney Rodney, antes de que tú votes Tú, Mike y yo estábamos en el del, 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 la clínica Cuando mataron a alguien Yo no pude haber sido ¿Por qué? ¿Por qué voto Pledge? Pues no sé que por quién votaron los demás A ver, Duki, Duki dice que a mí está Pledge Duki estaba ahí con los cababres O sea, pero, pero si no es él Duki estaba con los cababres O sea, es uno o cabarro Estaba llegando al p*** oxígeno He visto un cababre He visto a Pledge matar a otro Yo también vi un cababre Viste que hagan dos segundos Yo vi dos Yo vi dos cababros Viste uno, claro Viste uno Viste uno y mataste a otro, cabrón Viste uno y mataste a otro No, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Yo ya voté por Duki Yo ya voté por Duki Yo creo que ya te vas igualmente Sí, me voy, me voy, me voy, pero bueno Vale, si no es Splech, eh A correr ¿De qué hablas? Pues, 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 que te ha visto matar No se va No, no me vio matar Tranquilo, que somos nosotros dos Hemos ganado, Pledge A matar Corran, perras, corran ¿A por quién vamos, Pledge? ¿Quién te da más rabia? 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 Ay, es casi mucho Mira loco, besito Que feo es Mike, por favor, mata a Bedoya Mike, mata a Bedoya Mata a Bedoya Mike, por favor A Bedoya A Bedoya Estoy corriendo Bedoya retrasado Me encanta Bedoya retrasado, de verdad Me encanta ¡Muy nada! La flech Luz Mi pal El pal, Bedoya Madre mía, Bedoya Mi vida es lo más surrealista de la historia, tío He seguido a Mike al principio Para darle por c***o y me ha matado Es que mi vida es surrealista En el sitio donde Gabriel mira a Pinky, encuentro su cadáver Te juro que es surrealista Pero póngale cuidado que Duque estaba al lado de los muertos Y Duque no estaba ahí Te amo La ironía Madre mía, Bedoya Yo acojonado, yo acojonado porque acaba de matar a Pinky justo al lado Y en vez de sosperchar que yo venía de matarla a coger Y yo, no, se estaban escaneando conmigo Y yo, uuuuuh Y yo, no, se están escaneando conmigo Por favor, apretar a Pinky justo al lado Y yo, a mi familia 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 Y yo, a mi familia